Y así comenzamos este concierto en vivo para todos ustedes, TV Producciones, Canción y Torres, los intercontinentales, superados en América. Winnie Chilano, siempre por Chipaca. Y así comenzamos este concierto en vivo para todos ustedes, este exitazo, lo vamos a cantar todos, por favor, acérquense más al escenario, acérquense más al escenario. Un poquito más para acá, para el escenario. ¡Gracias! 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 Tengo que olvidarte, te odio, te extraño, ¿qué será de mi vida? No tengo la culpa de sentir lo que decía ni todo, a pesar de cómo te sigo amarte. A donde yo vaya, oculta el bendito olor, a ti del peru amor, que antes me siento. Se sufre, se llora, pero de eso se aprende. Estas son las letras del compositor del milenio, desde el cielo, Sergio Cárdenas, la manía. Samuelito Dueñas, por ti con mucho cariño. ¿Cómo dice? No quiero nada de nadie, con pasión falsa y no quiero. Corazos y color y ojos, que es el mundo a tus desayos. No quiero nada de nadie, con pasión falsa y no quiero. La gente tan nerviosa, solo se puede agrandar. Oye, Susita, Zampateo, Zampateo, Tucho Entero y Tucho Producciones. ¡Qué bonito! ¡Un gran aplauso en el cariño del público! ¡Vaya! Seguimos adelante, seguimos bailando, seguimos gozando con todos nuestros éxitos musicales. Por favor, a ver si nos traen los regalos para el público que hemos traído. ¡Vaya a ver si nos traen los regalos! ¡Gracias! 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 Escucha Escucha lo que quiere decirte mi corazón Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Más allá de mi amor Haz lo que me quieras Prometo ante Dios Olvidarme de mí Poder ser muy bien Que será difícil Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Más allá de mi amor Haz lo que me quieras Prometo ante Dios Olvidarme de mí Poder ser muy bien Que será difícil Al coño te aliada lo vete No me arrepiento No quise volver Algo que me dice Que te parece que te ruego No vuelvas mi amor Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro mejor que tú Para todos ustedes Y arriba toda mi linda gente de tu mentira Es así Como dice Como dice Como dice ¿como dice? Otro amor vendrá Otro mejor de luz No salió mi amor Haz lo que tú quieras Prometo ante Dios Olvidarme de ti Te voy a hacer muy bien Que hice la dificultad Aunque yo te haya dado de todo No me arrepiento No quise perderte Alguien me dice Que tú vas a fuerte Y te ruego No vuelvas de amor Haz vida Por eso lloro Por eso sufro Por tu ingrato cariño Y hoy mi producción es Marina Buñechilera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tú piensas que yo Voy a morir sin tu amor Hace tiempo que tú Y amor que eres dentro de mí Si tú piensas que yo Voy a morir sin tu amor Hace tiempo que tú Y amor que eres dentro de mí Ahora sí Letras del compositor del milenio Desde el cielo Sergio Tardo Intercontinentales superazos de América Para todos ustedes Ay, ay, ay Se viene una primicia Ahora Manuelito Me perdiste Letras de Andrea Salud Música Waltercita Ramón Mi loquito Es la voz De tu amiga de siempre Cachumidores Y producciones Vamos Para todos los corazones sufridos Corazones decepcionados Los que ya no quieren saber nada del amor ¿Dónde están? Escucha esta canción, ¿ah? Escucha Si en un momento llegaste a amar a alguien Y te falló tantas veces Que hasta te cansaste Dedícale esta canción Me perdiste, Manuelito Ahora me dices muy arrepentido Que perdonen tus traiciones Por tu amor aguante humillaciones Perdonando tus errores Ya no quiero ese tu mal cariño Me cansé y ya me perdiste Es vida, ¿no? Me perdiste Por tus traiciones Por tus mentiras Por todos tus engaños Ahora sufre Sufre, corazón Ahora me dices muy arrepentido Que perdonen tus errores Por tu amor Ahora me dices muy arrepentido Que perdonen tus traiciones Por tu amor aguante humillaciones Perdonando tus errores Perdonando tus errores Ya no quiero ese tu mal cariño Me cansé y ya me perdiste Es vida Es vida Ay, corazón, corazón Ahora sufre Ahora llora Por mis sueños corren el veneno de tu amor Mucho daño Mucho daño me hiciste Mucho daño me hiciste Por qué te pasan solo malos recuerdos Te pidió que me perdiste Por mis sueños corren el veneno de tu amor Mucho daño me hiciste Tú Por qué te pasan solo malos recuerdos Te pidió que me perdiste ¡Ahora sí! ¡Esa voltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante! ¡Familia Comizarro! ¡Dennis, Willy, Pablo! ¡Anco Pizarro, Melba, Mari y Germán! ¡Siempre por Jauja y Concepción! ¡Siempre por Jauja y Concepción! ¡Siempre por Jauja y Concepción! ¡Marco querido! ¡Ay, ay, ay! ¡Carnaval Marqueño! ¡Oiga! ¡Mis ojos se odian! ¡Mis labios se aborrecen! ¡Pero mi corazón! ¡Mi corazón se niega a olvidarte! ¡Padrino Silberio Navarrete! ¡Párate con mucho cariño! ¡Jordi Navarrete! ¡Padrino John Rivas! ¡Madrina Janina Alpas! ¡Eimita Quino! ¡Me say es ustedes! ¡Mis ojos se odian! ¡Mis labios se aborrecen! ¡Pero mi corale sobre me dice ¡No creo puedo olvidarme! Mis ojos te odian, mis labios de amor regresen Pero mi corazón me dice no puedo olvidarte Y ya no eres mío, nada puedo hacer Mi corazón te sigue queriendo y no comprendo por qué te sentí No eres mío, nada puedo hacer Mis ojos te odian, mis labios, mis labios de borrezo Pero en este terco corazón, este terco corazón se niega a olvidarte Madrina Gerardo Acosta ¿Cómo dice? Mis ojos te odian, mis labios de amor regresen Pero mi corazón me dice no puedo olvidarte Mis ojos te odian, mis labios de amor regresen Pero mi corazón me dice no puedo olvidarte Ya no eres mío, nada puedo hacer Mi corazón te sigue queriendo y no comprendo por qué te sentí Yo no sé para más vida Maldita sea la hora, maldita sea el momento en que te conocí En que me enamoré, sin saber que tú no me amabas Maldita sea el momento en que te conocí Maldita sea el momento en que te conocí Maldita sea el momento en que te conocí Desplegarme hasta el cielo y en el cielo Bendiciones en el amor Ay, vida Deseo lo mejor ¿Estás feliz? ¡Muchas feliz! Ay, 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 qué rico Qué rico Hay de producciones Con mucho cariño Con mucho aprecio para ustedes Mariluera, Gregorio Torres Sangre de una entera Para todos ustedes Todavía tengo razón Para seguir cantando Porque ustedes, ustedes son mi impulso Por ustedes sigo adelante Gracias de todo corazón Vamos Intercontinentales Superaces América En la dirección de Manuelito de la Cruz Y tu amiga de siempre, Katsumi Torres Vamos a cantar Todavía tengo razón Para seguir cantando Esas razones son Sus aplausos antiguos Las letras de mi canción Expreso mis dolores Esos son mis dolores Esos son mis dolores Dolores que no dan En la dirección de mi canción Y oran mis ojos Y mi orejero está Para cantar Una tunetana Porque lo llevo aquí en mis penas Y yo soy tu sangre Tunetera Sangre de una entera Para todos ustedes Mi voz Escucharás como una tuvaria Mi doctrina es la tunetada Mi respuesta será Mi respuesta será Mi respuesta será Una tunetana Que vive traducciones Como dice Todavía tengo razón Para seguir cantando Esas razones son Sus aplausos antiguos En las letras de mi canción Expreso mis dolores 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 que brotan De mi alma Y oran mis ojos Y mi orejero está Al cantar Una tunetana Porque lo llevo aquí en mis penas Y yo soy tu sangre Tunetera Ahora sí Sangre de una entera Para todos ustedes Para todos ustedes En la voz de Cachiumi Torres Mariluera Gregorio Torres Con mucho amor Como dice Como dice Manuelito Como dice Como dice Tunetana Cachiumi Torres Yo soy Sangre de una entera Mi voz Y yo soy tu sangre Y yo soy tu madre Y mi amor Y mi amor Y mi amor Gracias Se viene el Mar de la Cruz Mi gracias Mi gracias a cada uno de ustedes Gracias Intercontinentales Superastas América Gracias